Empieza el año con una alimentación sana y equilibrada con esta nueva colección que Diario El Universo trae para tu hogar. Son 8 prácticos libros que traen una gran variedad de deliciosas recetas, desde desayunos, ensaladas, sopas, almuerzos y más, a tan solo 3 dólares con 99 centavos. A la venta todos los martes desde el 24 de enero.